¿Esto otra vez? ¿Esto va a ser el destino? Está un año que no hay de poder Y cuando te da para que me vas a caer Te iré con el alma y la mano Que puedes quedarte porque yo te moví Corazón No me quieras mojar, corazón Gracias. 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 Gracias.